La modalidad de tenis de mesa continúa de igual manera también con el proceso formativo en diferentes sedes de la capital nariense. Semanalmente en la Plaza del Carnaval y la Cultura y en diferentes horarios en las instalaciones del Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. Ya iniciando nosotros la apertura de la ciclovía, igualmente pues cada domingo aquí en la Plaza del Carnaval, vivenciando pues todos los juegos y la forma recreativa para poder un ambiente más sano en nuestra comunidad. En próximos días se conocerá el calendario de participaciones a nivel regional y departamental en esta temporada. Sí, igualmente pues en Paso Deportes las oficinas están todos los horarios que cada monitor tiene. De igual manera los seguidores de esta modalidad aspiran una renovación en la Junta Directiva de la actual liga para que se pueda tener las participaciones y eventos clasificatorios a juegos nacionales. Sí, estamos en eso, igualmente se está llevando una base de datos para mirar, en este caso me tocó aquí mirar niños y jóvenes en que tienen la habilidad para jugar el tenis de mesa y sí ya llevarlo con la liga, llevarlo ya a las competencias que se vienen haciendo. Grandes y chicos de igual manera también se reúnen semanalmente a la práctica de esta importante modalidad. Grandes y chicos de igual manera también se reúnen a la práctica de esta modalidad.